El presunto responsable se refugió en la casa de su suegro. El suceso ocurrió ayer por la noche, en la calle 28 entre 23 y 21 de la colonia Guadalupe. Los pandilleros se lanzaban entre ellos piedras. Uno de ellos escapó, cruzó por el predio de la señora Isabel Zúñiga, y una piedra que le lanzaron cayó en la ventana de una casa. Vecinos, alarmados, llamaron a la policía municipal. Mientras tanto, el joven agresor, que lanzó la piedra, se refugió en la casa, al parecer de su suegro, Jorge Chan, quien es policía municipal. Chan protegió al joven, pues no permitió que agentes municipales entraran al domicilio a arrestarlo. Dicha protección causó molestia entre los vecinos. Se salvó. Familiares de Doña Isabel dijeron que la mujer se salvó de ser lesionada con la piedra y los cristales, ya que se acaba de quitar de su hamaca cuando fue el impacto. Los ciudadanos pidieron más seguridad a las autoridades. Argumentaron que ya no están seguros ni en su propia casa. No es la primera vez Tsukaká registra varios enfrentamientos entre pandilleros, uno de ellos ocurrió el mayo pasado. Integrantes de la pandilla RS, raza suelta, atacaron a un joven por viejas rencillas, y le causaron graves heridas cortantes en la cabeza. En el zafarrancho hubo machetes, palos y piedras. Ese mismo mayo, en otro caso, pandilleros se enfrentaron a pedradas y lesionaron a una mujer, quien tuvo que ser llevada de emergencia a clínica de peto. Martin Chak